Miren por dónde va este tema de la Cámara de Cuentas y lo que yo me voy a arriesgar a agregarle, como dicen un buen dominicano, atentamente. En el Palacio se teme lo peor en torno a este tema. ¿Y qué es lo peor? Lo voy a decir de manera cruda y grosera. Oigan, debido a que la Cámara de Cuentas es el órgano vital para instrumentalizar cualquier bendito expediente de manejo turbio en el Estado, en el momento mismo que ésta entra en crisis, se cae absolutamente todo lo que se trabajó con ella en todos estos casos. Nosotros estamos viendo apenas la punta del iceberg de este tema. No se crean ustedes que esos abogados de toda esa gente que ha sido encartada y que pasó 12 meses, 18 meses en prisión, se van a quedar así, porque ahora viene la consecuencia de eso que hizo Anel Ramírez, sus declaraciones. ¿Y qué es lo que se teme en el Palacio? Esto es increíble lo que yo voy a decir ahora. Temen que sea un trabajo desde afuera. Temen, y lo voy a decir ya, que Anel Ramírez se haya mirado. Y se haya mirado para propiciar o culminar una crisis la doctrina del caos supuestamente controlado para echar por el suelo todo lo que han hecho hasta ahora incluso el Ministerio Público. Lo cual resulta más increíble aún, pero bueno, porque este muchacho, Anel Ramírez, él ha visto como el cachorrito de los gemelos fantásticos. O sea, usted no me está copiando. Se lo voy a decir más claro. En el Palacio sospechan que entre José Ramón Peralta, Don Alguerrero, Gonzalo Castillo, Alexis Medina, hicieron un cerrucho o habrían hecho un cerrucho. Y ustedes saben, la danza quería. Eso sospechan en el Palacio. Pero yo voy a agregar algo más complicado y radical, atención a mí. Pero en base a cosas que han pasado. Ustedes creerán que todos esos expedientes de corrupción que explotaron, que implicaban a funcionarios y personas de este gobierno, eran expedientes que venían de manera externa. El PLD, obviamente no el PRD, que no tiene fuerza para eso. Y usted dirá, bueno, eso fue el PLD seguramente respondiendo. Pues mire, ¿sabes qué? No. Todos esos casos, incluyendo el de Luis Michel Dicent, eran trabajos internos de otras facciones, otros grupos enfrentados en el propio PRM. Lo mismo que está pasando con Arnaud, el de Inapa, que vienen más cosas de él, a excepción de Samuel Pereira, que es un caso ya aparte. Pero, ¿con quién más? ¿Con quién más? Lo de España se sabe que fue un tema con Peralta, o se supone eso. Pero en sentido general, el 85% de los casos de funcionarios de este gobierno que se vieron expuestos, quiero que sepan, fueron tirados para adelante, fueron tirados para el medio por gente de su propio partido. Eso es el PRM. Pero más bien el PRD, amén de que sea cierto o no, la acusación que bailó en su momento, oíganme, todos, o casi todos, 85%, 90%, salvo algunos casos, los tiraron para adelante su propia gente. ¿Y por qué cito esto, o por qué lo traigo en este caso? Pues porque yo digo, que aunque se supone que Janel Ramírez no fuera, pero se sabe que él es cercano al ex ministro de Educación, se supone que era independiente y objetivo, pero bueno, Janel Ramírez bien pudo ser blanco, independientemente de qué tanto haya o no de conflicto en lo que se está planteando, conflicto real, Janel Ramírez pudo ser blanco de gente internamente en el PRM y no como se cree en el Palacio, que a Janel Ramírez lo compraron y lo compraron para que hiciera ese show, para que explotara la Cámara de Cuentas, porque por si usted no lo sabía, le tocará entonces, o le tocaría más bien, a la próxima Cámara de Cuentas tener que inspeccionar unas auditorías que el mismo presidente dijo que fueron hechas de manera deficiente, que el mismo presidente dijo que actuaban en contra de la presunción de inocencia de imputados. Tan solo esa declaración sirve, tan solo esa, para tumbarle todos los expedientes que trabajaron Jenny Bernice y Wilson Camacho con esa Cámara de Cuentas durante la época de Hugo Álvarez y en la época de Janel Ramírez. Por eso es que ese tema es tan grave, señores. Esa crisis de la Cámara de Cuentas puede ser un drawback, un revés en todo lo que se ha hecho en estos tres años en materia de supuesta lucha contra la corrupción. Eso es lo que hay detrás. Eso es lo que hay en juego. Y yo digo, yo, atento a mí, miren, presidente, ministro administrativo, el otro que sustituyó a Macarrulla, Joel Santos, si no me equivoco, su nombre. No miren hacia afuera. Busquen dentro si les interesa. Porque es muy posible que esa crisis de la Cámara de Cuentas haya implosionado desde dentro, haya sido orquestada en las propias entrañas del terreno. A mí me da eso, me huele a eso. Digo, existe la posibilidad de que entre Donald, Peralta y Gonzalo hayan hecho un serrucho. Y el mismo Jean Allain en segundo plano, no sé. ¿Por qué no? Ahora, sospecen también su partido que es experto en ponerse el pie uno con otro. ¿Sí? También digan, no, pero espérate. Ahora, lo cierto es al final del día que este tema le va a picar al presidente. Ustedes van a ver. No voy a decir que afecte su reelección, pero va a picar al presidente. Este tema va a tocar al palacio. Denle unos cuantos días. Ustedes ya verán. Señores, recuerden que tenemos un nuevo proyecto acá en Resorte Media y es La Quinta Pata. Se pueden suscribir ahora mismo. es parte de la parrilla de plataformas de Resorte Media junto a donde se cae el show al otro canal Impolíticamente Correcto y Terda 3.0. Suscríbete en La Quinta Pata. José Baracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Pero para que sepas de qué va a La Quinta Pata, justo ahora te dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en La Quinta Pata hablando de todo pero no como todos. Creo que ayer inició formalmente la candidatura a la reelección de Luisa Binader. Creo que ayer abrió campaña Luisa Binader con la inauguración que tomó como pretexto la inauguración del teleférico en los Alcarrizo. Me parece que... Se ha vuelto una cultura eso. La apertura de su campaña electoral para su reelección. Pero dijo algo sobre eso. Llegó a toda la gente permeísta de aquel lado con pancartas y banderas y gritando cuatro años más. Cuatro años más. Yo creo que ya hizo... ¿Qué cambio? El cambio. El cambio. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico Santo Domingo? Sí. ¿Qué hizo Danilo? Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? ¿Qué es un sistema atrasado? ¿Qué es un despuerdicio de dinero que tenía la oposición? Leas el perreco. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana se va a inaugurar el teleférico. Viene el teleférico y hoy hay el teleférico. Para que tú veas cómo cambia la mentalidad pareciera que ahora desde el poder lo vieron como un proyecto bueno y valioso. Acuérdate que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo bueno o malo que haga el gobierno es para mal o para la oposición. No, no, no. Ese es el trabajo de la oposición. Ese es el trabajo número uno. ¿Y qué se hace aquí? ¿Aquí hay política? ¿Aquí hay politiquería? ¿Y politiqueros? No, eso no es verdad. No, mira, mira. A mí... En México y en todo caso si es en México es porque el público mexicano tiene mucha influencia del sistema político mexicano y eso no inició Balaguer. Bien, a mí lo que... A mí no me molesta ese asunto de las obras total. O sea, para que se roben los cuartos que lo dejen en algo, ¿no? A mí lo que me incomoda realmente es la hipocresía. Es decir, estamos hablando de un gobierno que predicó el cambio y lo que está haciendo según tú, ¿verdad? Según tú que viste gente ahí que esa gente no se mueve sola. Esa gente hay que pagarle el transporte, la comida, una logística y todo eso autorizada por el presidente de la república porque nadie se va a atrever a hacer una movilización y de esa forma para que le agarre de sorpresa al presidente. Para nada. O sea, por Dios. Entonces, haciendo... Ah, sí, está bien. Haciendo lo mismo que tradicionalmente hacen todos estos benditos políticos que cuando se quieren lanzar la relación agarran cualquier obra de inauguración esté lista o no. Eso no importa. Eso es lo de menos. Para hacer entonces campaña. Campaña ya. O sea, como lo hizo Leonel con el metro, ¿te acuerdas? Lo hizo Danilo con el teleférico. Ahora yo pienso que nadie ha superado a Leonel porque Leonel por lo menos lo hizo con un metro. Estos tigres no han pasado un teleférico. O sea, eso... Danilo, acuérdate que inauguró la segunda línea del metro. Danilo, ¿cómo la hizo? Sí, pero ya perdió novedad. El primer metro de la ciudad de Santo Domingo, o sea, eso fue un acontecimiento. ¿Y Ciudad Juan Bosch? ¿Proyecto Grande? Ciudad Juan Bosch. Sí, un proyecto grande. Una estafa, una mentira. Tú sabes las cosas que prometieron en Ciudad Juan Bosch que no se han cumplido. ¿Eh? ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno. Como por ejemplo ¿Cuál? ¿Cuál? Está lleno de haitianos. ¿Eh? Obviamente. Otra cosa, eso es alquilado. Estoy diciendo, pero tú dices, el Estado puso el terreno, el Estado le puso el agua, el Estado construyó las escuelas, el Estado construyó, perdón, construyó los espacios para los malls, quienes quedaron mal fueron los empresarios que asumieron proyectos. O sea, se lavó la mano el Estado entonces. ¿Se lavó la mano o no? ¿Con todo lo que prometió? ¿Con todos los espacios recreativos que no se han hecho en Ciudad Juan Bosch entendieron a la ciudadanía que se iban a hacer el asunto del agua que ya la gente en Ciudad Juan Bosch tiene que estar poniendo tinaco, poniendo estanque de agua en su casa porque el agua, hay un problema ahí y eso, que está en un tanque de la casa ahí mismo. Se va la luz, igualito se va la luz. Corrección. ¿Qué ciudad modelo es eso? En Ciudad Juan Bosch no había problema de agua. Recuerda que el problema, guarda la información real. Y tú que tienes familias que vive ahí, ¿cómo tú defiendes eso? No, pero que yo sé cuál es el problema es que yo no puedo desinformar. En Ciudad Juan Bosch el problema de agua fue del barrio. Los tres primeros meses. ¿Ven a hablar? No, 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 no. El problema del agua vino por el barrio que está próximo a Ciudad Juan Bosch que no tiene agua y qué hicieron. ¿Y qué hicieron? Y eso no lo hicieron él, pero lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conectaron a ese barrio del estanque de la casa que estaba puesto exclusivamente por la Ciudad Juan Bosch. Tú lo sabes. Conectaron al barrio entero y la gente se conectó y hay un desorden en el agua. En lugar de poner más estanque, poner más más acopio de agua para la zona. Esa es una. Y la otra es, recuerda que también las empresas por el tema del costo, estamos hablando que se fue ampliando y eso sí empezó desde el gobierno pasado, empezaron a ampliar el umbral del costo de la vivienda de bajo costo, valga la redundancia. Se pone que el tope era en ese momento era 2.8, desde un millón hasta 2.8. Entonces ese era el precio de las viviendas más caras que iban a ser. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de bienes Raíces Gracias.